Vamos a presentar hoy la segunda edición de la Primavera en el Teatro Municipal Concha Espina, un programa que está pensado en los más pequeños, en los niños desde la primera infancia, niños a partir de cero meses y niños para bebés, pero también para disfrutarlo todos en familia. Desde la Concejalía de Cultura y en este caso muy coordinada con la Concejalía de Educación, nos hemos marcado una hoja de ruta y con respecto a los peques, a los niños de infantil, y nos hemos marcado tres objetivos importantes que son uno, que es favorecer el aprendizaje y el desarrollo a partir de la estimulación temprana mediante las artes escénicas, fomentar el consumo de cultura y que desde edades tempranas se pueda contribuir a participar en actividades culturales y que esta actuación se convierta en una alternativa de ocio para las familias y muy, muy importante, ir consolidando un público que sea fiel al Teatro Municipal Concha Espina de cara a futuro, presente y futuro, y que, por supuesto, disfrute de la cultura y de todos los eventos y actos culturales que se programen en el Teatro Municipal Concha Espina. Por todo ello, hemos programado esta segunda edición de Primavera en el Teatro Municipal Concha Espina que vamos a desarrollar durante todo el mes de abril, los sábados y domingos, desde el 2 de abril hasta el sábado 23 de abril, los sábados en horario de tarde y los domingos en horario matinal. Tendremos incluso en algunos espectáculos dos y tres sesiones. Siempre van a estar unos eventos y unos actos que van a estar adecuados a las características de estos niños en cuanto a tiempo. Y, bueno, también hemos incluido el último día con el cierre una programación muy vinculada con la jornada del libro, con el día del libro, y entonces vamos a tener un cierre impresionante que es con el Carnaval de los Aníbales de la Orquesta Sinfónica del Cantábrico. Eso vamos a tenerlo el viernes 22 de abril en horario de tarde. La verdad es que es un programa, yo creo que es un programa muy atractivo, es un programa muy rico en experiencias sensoriales, es interactivo, participativo y muy variado. Yo creo que es precioso este programa. Incluye una gran diversidad. Tenemos desde música clásica, tenemos un tributo y un reconocimiento a los Beatles, tenemos circo, tenemos teatro. Yo creo que es muy, muy, muy amplio, muy variado y, como decíamos, pues muy rico. Pues es un programa precioso para participar, para participar de él y para disfrutar en familia. Y, bueno, pues las entradas están a la venta, además son unas entradas con unos precios muy sociales, a partir de tres euros y saldrán a la venta a partir del próximo viernes, día 18, a las 10 de la mañana, incluso hasta, se pueden adquirir hasta el mismo día del espectáculo e incluso en taquilla dos horas antes si quedas en localidades. La forma de acceder a las entradas es por los cauces habituales, a través de internet en el tmc.es por GIGLO y, bueno, y en taquilla, pues como decíamos, dos horas antes del espectáculo. Y, bueno, pues yo creo que llamando al teléfono también 902-733-797 y, bueno, animamos a todos, a todas las familias a que se acerquen al Teatro Concha Espina a disfrutar de estos eventos porque yo creo que, bueno, pues que son impresionantes. Yo creo que estoy muy contenta. Así que, sin más, os dejamos el programa. El programa también está colgado en la página web del teatro para poder visitarlo desde el próximo viernes 18 y, bueno, les esperamos a todos en el teatro porque, pues merece la pena.